Sin duda alguna, el 2020 fue un año crítico para la seguridad en Zacatecas. Entre el incremento de homicidios dolosos, la pugna entre grupos delitivos, el secuestro, la extorsión y el feminicidio de mujeres y niñas, solo han sido parte de lo que ha marcado al Estado en los últimos meses. La tensión de seguridad originada en la entidad provocó el cambio del titular del ramo, el tercero ya en lo que va de la administración del gobernador Alejandro Tello, Arturo López Bazán. Estamos elevando estadísticas a nivel nacional, posicionando al Estado y algunos municipios en una desagradable posición a nivel nacional por los números que se viven. Y que yo he dicho que esos delitos de alto impacto tienen mucho que ver con el tema de delincuencia organizada. Estamos trabajando en ello, estamos dando frente, yo lo dije, de manera activa, de manera directa. El sistema penitenciario zacatecano también fue un factor de riesgo durante el año pasado, pues las constantes riñas que derivaron en lesionados y muertos no se comparó con la fuga de 12 reos del Centro Regional de Reinserción Social Baronil de Cieneguillas, en la capital, el pasado mes de mayo. Además, la violencia en contra de las mujeres y niñas incrementó en más del 100% debido al confinamiento por la pandemia. Sin embargo, la impotencia y el reclamo ciudadano se desbordó cuando, derivado de una protesta, la presidencia municipal de Fresnillo ardió en llamas tras el feminicidio de la niña Sofía. Sin duda, falta mucho por hacer, pues si bien las primeras acciones del hoy secretario de Seguridad Pública Estatal han generado la detención de objetivos prioritarios generadores de la violencia, así como el aseguramiento de armas, droga, vehículos y demás artefactos utilizados por grupos criminales, la incidencia delictiva no baja. El secuestro, extorsión y el omitido doloso, desafortunadamente. Por eso decía yo que vienen muy de la mano con la delincuencia organizada. Por un lado, la lucha que traen entre grupos antagónicos, desafortunadamente eso es lo que nos está pegando, que se ejecutan entre ellos colaboradores al fin. Y por el otro lado, el tema de que buscan una capitalización a través del secuestro y la extorsión. Los municipios que tenemos identificados mayor incidencia, ya la estadística nos lo refiere. Fresnillo, en primer lugar, tenemos ahorita una situación delicada en Guadalupe, yo creo que lo podríamos colocar en un segundo lugar. Y Zacatecas, que también se ha tornado tanto violento en las últimas semanas. Revisemos los datos. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2020 comparado con el 2019, el homicidio doloso presenta un incremento de casi el 55%, el secuestro una reducción de casi el 26%, mientras que la extorsión aumentó más del 6% y finalmente el feminicidio ha disminuido poco más del 9%. Ángel Ara en las imágenes, Alan Ponce, Meganoticias Zacatecas.